¿Qué es el tema de París? En particular, hacer una reflexión más profesional de lo que habitualmente uno puede escuchar sobre lo que está ocurriendo en París. Lo que está ocurriendo, porque seguimos utilizando el gerundio. Cuando yo esta mañana salía de casa, todavía se oían explosiones en el barrio de Saint-Denis, había ya que tres o cuatro muertos y la mañana se veía complicada. Y por otro lado, para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad sobre política internacional, ver al ejército francés desplegado en un barrio de París no es una imagen que sea normal ver. Estamos acostumbrados a ver a la Policía Nacional, a la Polis, estamos acostumbrados a ver a la Gendarmerie, que es más o menos el equivalente de la Guardia Civil, que tiene competencias muy especiales. Pero en un Estado europeo, ver desplegado el ejército, armado hasta los dientes en unas calles céntricas de una capital, no es algo evidentemente muy común. Yo no sé en estos momentos, porque llevo dos horas y media dando clase, qué está pasando en la barriada de Saint-Denis, antiguo municipio, famoso porque allí había un extraordinario monasterio benedictino, que los reyes de Francia eligieron para descansar eternamente. Es el mausoleo de los reyes de Francia, hasta que los chicos de la revolución francesa, tan elegantes ellos, asaltaron y tiraron los cuerpos de los reyes por las calles. Hoy, de los reyes quedan restos, pero es la suma de una mandíbula de un rey, un fémur de otro y poquito más. Bueno, ¿qué cosas debemos tener en cuenta que nos ayuden a entender el aluvión de información que venimos recibiendo desde el viernes por la noche? Cuando comenzaron los acontecimientos en los alrededores del campo de fútbol de Saint-Denis, de un centro famoso por su, digamos, lealtad a la opereta clásica. En este caso era un concierto de rock, pero el sitio, que es muy antiguo y muy querido, es básicamente una sala de opereta. Y, en tercer lugar, que estaba pasando en un conjunto de terrazas de café en el centro de París. Primera idea que tenemos que tener muy en cuenta, y yo siento por los alumnos de la primera promoción, que ya esto lo tienen más visto que el TVO, los de primero lo tenéis menos visto y aquellos que no seáis de Relaciones Internacionales, os sonará un poquito más luego. Primero tenemos que entender el quién. ¿Quién está haciendo esto? Estamos hablando de un conflicto interno dentro de una gran cultura, de una cultura muy antigua, que es el Islam. Nosotros entendemos el significado de la palabra musulmán. Musulmán es el que pertenece a una comunidad que es el Islam. La comunidad la conocemos con el nombre de la Ummah, que es la reunión de los creyentes. Como en toda gran cultura, como en toda gran religión, hay gente que vive esa experiencia de una forma determinada. Entonces, dentro del Islam, desde el principio, desde los días de Mahoma, hay sectores que, en terminología teológica cristiana, llamaríamos fundamentalistas o integristas, que son aquellos que viven con excesivo rigor, con enorme literalidad, los textos fundamentales del Islam. En terminología de Relaciones Internacionales, se les denomina islamistas. Todo islamista es musulmán, pero todo musulmán no tiene por qué ser islamista. Islamistas son aquellos que viven con enorme rigor, de una forma fundamentalista, su credo. Una característica de ese fundamentalismo es que rechazan la convivencia con los valores de otras culturas. Nosotros somos occidentales y pensamos desde una mentalidad muy eurocéntrica, que somos el centro del planeta, el centro del universo, el centro de todo, y que, por lo tanto, los islamistas están obsesionados con nosotros. Bueno, están obsesionados con nosotros igual que con los chinos, o igual que con los hindúes. Es decir, con otras culturas, con otras religiones que, sencillamente, ellos perciben como incompatibles. Culturas, religiones que, desde su punto de vista, intoxican, corrompen la autenticidad, la pureza del Islam. Dentro de los islamistas están los que finalmente optan por la violencia, porque creen que sólo a través de la violencia pueden depurar el Islam de corrupción y pueden castigar, atacar a aquellos que, desde fuera, corrompen el Islam. Por lo tanto, tenemos dos planos que tenemos que tener muy claro. Lo que está ocurriendo es, básicamente, una guerra civil dentro del Islam. Se están matando, entre ellos, por la interpretación correcta de qué es el Islam. Y siempre teniendo en cuenta que el Islam no es sólo una religión. El Islam es un orden social. Es una forma de rezar, es una forma de creer, pero también es una forma de vivir y es una forma de organizarse. Para un islamista, el concepto Estado es ajeno y, por lo tanto, impuro y pecaminoso. Un auténtico musulmán, en la visión siempre de los islamistas, solamente puede aceptar el califato. El califato es la reunión del poder político y del poder religioso. Y el territorio que queda bajo el califato se distribuye en provincias o departamentos, como queramos llamarlos, al frente del cual se puede colocar a un emir o a una otra autoridad de orden civil. Pero el poder corresponde al califa. La unidad jurídico-política es el califato. Nosotros, durante siglos, llamábamos al califato imperio, porque es un término nuestro. Nosotros pensamos en términos occidentales y así hablábamos del imperio turco. Pero para ellos, para los que vivían en el imperio turco, lo fundamental no es que fuese imperio, es que era el califato y, por lo tanto, era legítimo. Se correspondía con. Bien, hoy los yihadistas aspiran a volver a erigir el califato. Ha habido califato desde el principio hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en que el califato turco barra imperio turco se disuelve. Y los occidentales, como los pobres alumnos de Segundo, conocen de sobra, reordenamos el territorio, están de Sky-Band-Pike hasta las narices, y de las fronteras, unas inventadas, otras con más fundamento histórico, que van a conformar un orden geopolítico determinado. Bien, ese orden geopolítico ha estallado. Las fronteras que nosotros establecimos para ordenar el mundo post-califal han estallado. Y hay una guerra civil en curso. Dentro de esa guerra civil, nosotros, occidentales, cumplimos un papel. Por una parte, los islamistas consideran que nosotros hemos impuesto un orden geográfico. Y con ese orden geopolítico, unos determinados gobiernos, que no sirven al islam, sino que nos sirven a nosotros. Es una memez como otra cualquiera, pero eso da exactamente igual. Lo importante es la coherencia de un discurso. En este caso, de un relato de carácter radical. En segundo lugar, ellos consideran que nosotros hoy estamos interviniendo para apoyar a esos gobiernos corruptos, el gobierno egipcio, el gobierno marroquí, y tantos otros gobiernos, impidiendo que ellos triunfen. El caso del golpe de estado en Egipto sería paradigmático de este tipo de situación. Ellos ganan las elecciones, ganan legal y legítimamente, y a continuación, se organizan un golpe de estado de carácter militar y los echa del poder. Estamos, por lo tanto, ante un ejemplo de cómo no sirve de nada ganar elecciones si al final Occidente, a través de sus títeres, de sus papets, consigue imponer un orden terminado. Por estas razones, somos objetivo de sus actos. No somos el objetivo principal. El objetivo principal son los musulmanes. Y aquellos musulmanes que ellos consideran que no son puros, que se han corrompido por la experiencia de estos años. Pero el segundo objetivo somos nosotros porque apoyamos a esos gobiernos y porque estamos creando una situación a partir de la cual una cultura crecientemente global, una cultura de origen occidental, está penetrando en el corazón del Islam y lo está corrompiendo. Somos los corruptores y por eso nos castigan. Llamamos yihadistas a aquellos islamistas que optan por la violencia, que optan por la guerra santa. Para ellos, la violencia es el instrumento de la purificación. De la purificación personal y también de la purificación colectiva. Nosotros podemos pensar que la violencia puede estar justificada en determinadas situaciones, pero vincular violencia a purificación en nuestra cultura es un poquito complicado. Bueno, pues en el ámbito del Islam, desde los orígenes, siempre ha habido procesos yihadistas. Siempre. No es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno cultural antiguo, perfectamente asentado, que ellos entienden de forma natural, aunque ni mucho menos la mayoría de los musulmanes, cumula con este tipo de situación. Insisto que la primera víctima de la yihad son los propios musulmanes y que nosotros somos el segundo frente que hay que golpear. Esa es la primera idea, más sobre todo para los alumnos de primero o no de relaciones internacionales. Los problemas de segundo ya están hartos de oír estas cosas, pero de vez en cuando hay que recordar las ideas básicas. Segunda idea, el cómo. ¿Cómo actúa esta gente? Y aquí entramos en la historia de la estrategia militar, la historia de la guerra. Estos señores pueden ser muy radicales, pero no necesariamente son idiotas. Muchos de ellos son personas que tienen estudios superiores en sus países de origen o en otros países. Muchos de ellos han pasado por academias militares, las suyas y de otros, por ejemplo las nuestras, y se han formado con nuestros oficiales, y se han formado en Estados Unidos, y se han formado en Alemania, y se han formado en el Reino Unido, etc. Son gente que sabe lo que se trae entre manos. Su forma de actuar, podríamos decir en sentido genérico combatir, pero combatir parece como que se legitima una actuación que es realmente poco ejemplar, su forma de combatir responde a las lecciones aprendidas durante tres mil años, que es más o menos el tiempo en el que el homo sapien lleva actuando de forma colectiva. O sea, desde el neolítico para acá. Nosotros, los europeos de hoy, estamos muy afectados por la forma de entender la guerra propia de los siglos XVIII, XIX y XX. Eso tiene que ver con algún que otro tratados importantes, como los tratados de Vesfalia o Paz de Vesfalia, que es el momento en que se consagra al Estado como el actor básico de la política internacional. Estamos también muy afectados por las reflexiones, por la teoría de la historia militar, de la ciencia militar característica del siglo XIX, básicamente por los grandes tratadistas alemanes del momento, los tratadistas prusianos, en torno a la gran figura militar que fue el general Von Molke, que desarrolla y realmente que dibuja lo que van a ser las fuerzas armadas contemporáneas. Nuestra idea es que la guerra es algo que realizan los Estados, porque los Estados tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza, es parte del componente del término soberanía, que los Estados realizan la guerra en un marco jurídico determinado, vago, pero crecientemente complejo, que es lo que llamamos el derecho internacional público, y dentro de ello el derecho de guerra, y que la guerra se realiza a través de funcionarios del Estado que han sido formados para esta misión, que son los militares. Nosotros, en nuestra concepción occidental, distinguimos el uso de la fuerza fuera de nuestras fronteras, el uso de la fuerza dentro de nuestras fronteras. Siempre es el Estado el que tiene legitimidad, nunca el individuo. Cuando es dentro de las fronteras, es la policía, que está sometida a su vez a los jueces, intérpretes de la ley, imperio de la ley, Estado de Derecho. Cuando el uso de la fuerza es fuera de las fronteras, entonces son las fuerzas armadas, los militares, los que tienen que llevarlo a cabo, siguiendo instrucciones del mando político, la política está por encima de la estrategia, la estrategia está por encima de la táctica. Y, a su vez, están sometidos a sus propios jueces y al mandato de los parlamentos. Esta forma de entender la guerra es la guerra que vivimos en torno a la batalla de Sedán, prusianos contra franceses, proclamación del Segundo Reich, es la guerra de la Primera Guerra Mundial, es el escenario de la Segunda Guerra Mundial, es, con limitaciones, la Tercera Guerra Mundial o Guerra Fría, donde la aparición del arma atómica lo distorsiona todo, porque perdemos el concepto de victoria. ¿Qué quiere decir victoria cuando el único resultado del uso de la fuerza es que las dos partes desaparecen del planeta? Evidentemente cambia. Pero sigue siendo un ejercicio realizado desde el Estado por profesionales. ¿Qué ocurre en un mundo globalizado donde los actores ya no son sólo los Estados? Porque una de las características del mundo en el que vivimos es que ya no hablamos sólo de Estados, hablamos de otras entidades, por ejemplo, entidades financieras o grandes fábricas de automóviles que tienen intereses en todo el mundo y manejan una influencia realmente espectacular. O organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja o algunas otras dedicadas a la ayuda que influyen, que se comunican directamente con los ciudadanos, que crean estado de opinión. En un mundo como este, la guerra también se ve afectada. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Estamos viendo cómo aquellos actores no estatales que quieren intervenir, por ejemplo, la yihad, utiliza formas antiguas preestatales en un marco estratégico muy contemporáneo. Habréis oído hablar de estrategias asimétricas o de guerra irregular. Cuando hablamos de guerra irregular, lo enfrentamos a guerra regular. Guerra regular es una guerra convencional. Ejército contra ejército, consecuencia de un enfrentamiento estado contra estado. Nos sometemos a las leyes, a los formatos clásicos, desplegamos secretos en el campo de batalla y se combaten. ¿Qué es una guerra irregular? Aquella que no sigue ese modelo, que rechaza ese modelo. ¿Por qué es asimétrica? Porque los bandos no tienen forma semejante. Cuando, por ejemplo, vamos a la Segunda Era Mundial y vemos a las dos partes, vemos cuerpos de ejército compuestos por divisiones que están compuestas por brigadas, que están compuestos por regimientos, que están compuestos por batallones, que están compuestos por compañías. Y sabemos que una compañía la dirige un capitán y que un regimiento lo dirige un coronel y que una brigada la dirige un general de brigada. Hay una asimetría. Han estudiado los mismos libros, han hecho las mismas prácticas, van a actuar con modelos de fuerza muy semejante. La guerra asimétrica es la que rechaza ese modelo y sencillamente se adapta a la debilidad del contrario para actuar. En tiempo moderno, aunque esto es muy antiguo, por ejemplo, la guerra de la independencia española es un caso ejemplar, en tiempos modernos hemos visto una revisión de la doctrina. Esta doctrina parte básicamente de los estudios de Mao Zedong sobre la guerra revolucionaria, que lleva al triunfo en China, o tiene un gran segundo momento, que es la guerra de la independencia de Argelia contra Francia. Argelia derrota a Francia y eso lleva a un intento de golpe de Estado en Francia, a una gran crisis política. Va a haber una tercera revisión en la guerra de Vietnam y ahora estamos viviendo una cuarta gran revisión. ¿En qué se basa, de forma muy esquemática, porque no estamos en una clase de estrategia, este tipo de comportamiento o este tipo de estrategia? La idea fundamental es que el flanco débil de Occidente deriva de su condición de democracia y de Estado de Derecho. Es decir, que el poder final está en un actor irracional llamado opinión pública. La opinión pública tiene derecho a cambiar de opinión cuando lo considera oportuno y tiene derecho a pensar que siempre tiene razón. Cuando dice una costa y cuando dice la contrada, siempre tiene razón. Es como el cliente del corte inglés, siempre va a tener razón. El político nunca le va a decir que está equivocado. ¿Qué razón tiene usted? Vótenme, ¿qué razón tiene usted? La opinión pública es frágil. El uso de la fuerza en política internacional requiere, de forma básica, un análisis muy claro de la realidad, una buena y viable estrategia y constancia. Los militares lo llaman paciencia estratégica. Tú tienes una estrategia que puede ser más o menos acertada, pero aplicarla te va a costar tiempo. Y ese tiempo es esfuerzo, es dolor, son vidas humanas perdidas, son miles de heridos. Y todo eso va llegando a la retaguardia. El agresor, en este contexto, lo que dice, perfecto, yo lo que necesito es evitar el enfrentamiento directo con la otra parte e ir de forma directa a la opinión pública para contarle el mensaje que yo creo que es eficaz. Y contándole ese mensaje voy a provocar miedo, voy a provocar inseguridad, voy a provocar desconfianza en la relación ciudadano-político, ciudadano-parlamento, hasta el punto de que una ciudadanía, una opinión pública inquieta, desorientada, mine la cohesión del parlamento y, por lo tanto, el mando político, el actor político, finalmente tenga que retirarse. Una retirada sin previas batallas perdidas, sin haber hasta ese momento perdido la guerra, pero sencillamente ha perdido lo más importante en una democracia, que es el sustento político. El presidente de gobierno de un país X, en el momento en que sabe que el 70% de sus ciudadanos piensan lo contrario que él, sabe que está muerto y, por lo tanto, tiene que retirarse. Esa es la estrategia a través de la cual los argelinos ganaron la batalla de Argel, a través de la cual los vietnamitas que nunca ganaron una batalla, ganaron la guerra de Vietnam y derrotaron a la gran potencia de Estados Unidos. Esa es la estrategia que están siguiendo hoy. Y la siguen porque saben que funciona. Afganistán, funcionó en Madrid, ha funcionado en Estados Unidos, Estados Unidos se ha retirado de Afganistán y de Irak y ha sido derrotado. Naturalmente, el presidente Obama nunca va a salir a decir yo que he sido derrotado, va a decir yo que he cumplido la misión. Esa forma de decir las cosas. Se ha retirado, han vuelto a ganar los que estaban antes y la situación es peor que nunca. Este es el mecanismo de la guerra asimétrica. Esta es la forma de actuar. Eso quiere decir que la violencia es instrumental. No se usa tanto para derrotar al enemigo en términos clásicos y que se rinda, sino para generar impacto. Por lo tanto, la guerra es básicamente una producción de televisión o de cine. Lo que ustedes quieran. Es una producción. En algunos casos, la producción la costea el agresor. Por ejemplo, vamos a cortar la cabeza a 15 personas en línea. Entonces, preparamos un escenario, colocamos cuatro cámaras, un realizador que pide que se repita la escena cuanta vez sea necesaria hasta que la luz está correcta y se genera un producto. A ese producto, luego se le da curso y se evalúa el impacto. Igual que una campaña de marketing de una empresa. Exactamente lo mismo. Tenemos un plan, tenemos un objetivo, realizamos un gran anuncio, un gran producto, le damos curso, evaluamos resultados y sobre la evaluación preparamos el siguiente. Eso es cuando la producción la costea el agresor. Luego estamos en el caso siguiente. Cuando la producción la costea el agredido. Por ejemplo, París. ¿Qué hace, en este caso, el Estado Islámico? Por una parte, establece un núcleo director. Ese núcleo director va a hacer el diseño de la operación y las labores de inteligencia. Los de segundo son unos fieras ya, saben de inteligencia casi todo, pero para los que todavía no han llegado a segundo, la inteligencia es un método de pensamiento, es una forma de trabajar, y dentro del orden militar a la inteligencia le corresponde un tema muy delicado, que es la fijación de objetivos. A veces decimos, están bombardeando al Estado Islámico en Siria y hay no sé cuántos aviones. Como si hubiese el doble o la mitad. Ese dato es irrelevante. Es irrelevante el número de aviones que esté celebrando en Siria. Lo que necesitamos saber es cuántos objetivos de calidad ha fijado inteligencia. Porque un aviador es un señor muy capacitado que lleva una máquina que cuesta un dineral y que es muy complicado manejarla con propiedad, pero que una vez que despega le han metido en el ordenador de a bordo una serie de objetivos. Objetivo 1, 2, 3, con su latitud y longitud. Lo único que le importa es que esos objetivos están ahí y que él sabe cómo utilizar la máquina para lanzar un misil en cada situación. Pero si los objetivos no son de calidad o si no hay objetivos, es una danza, es teatro, es política. No es un ejercicio militar. Entonces, es muy, muy, muy importante la labor de inteligencia. También en otro sector. Ellos están en París. Ellos ven cuál es la agenda de la ciudad de París. Ellos ven cuando hay un gran partido internacional con la presencia del presidente de la república y del ministro deuntos exteriores, ni más ni menos que de Alemania. Y dice, perfecto, esto es un buen día. Ahora, vamos a rellenar el día. ¿Qué otros actos importantes hay que concentren población? Mira, tenemos un gran concierto de rock. Ya tenemos dos. Otro elemento más, que sea complementario. Fútbol, música, terrazas. Vamos a darnos un paseo por París para demostrar ante el mundo, ante los parisinos, que nosotros controlamos las calles de París. Que el Estado francés no es capaz de garantizar la seguridad de las calles de París. Esto lo tenéis que enmarcar en dos hechos previos. Que, como la actualidad es la que es, y cada día borra el día anterior, nos olvidamos de que acaban de derribar un avión con más de 200 pasajeros en la península del Sinaí, un avión ruso, para castigar a Rusia por su papel en la guerra de Siria, y que han intentado provocar una masacre en un tren en Bélgica. Afortunadamente, la conjunción de un Kalashnikov, que es en Casquilla, y de dos marines que iban de viaje, evitó el desastre que podía haber ocurrido. Por lo tanto, un avión, un tren, un campo de fútbol, un concierto de rock, terrazas, no se repite. Es una secuencia. Es decir, podemos controlar los distintos espacios en los que os reunís. Podemos alterar la vida de Occidente. No os vais a librar. Mientras estéis involucrados en nuestro mundo, impidiendo que nosotros impongamos nuestra forma de entender Isla, os vamos a amargar porque podemos golpearos en todos los planos. No es casualidad que haya un tren, que haya un avión, que haya un campo de fútbol. Afortunadamente, la operación del campo de fútbol, el comando del campo de fútbol, lo fracasó. Y tuvieron que inmolarse fuera del campo. El objetivo era, como os podéis imaginar, inmolarse dentro del campo en secuencia. Primero uno, se produce un follón, un lío, un remolino, luego otro, y luego el tercero. En secuencia, se genera más caos que todo de golpe. Es una pura lógica militar. Son cosas que se aprenden en las academias y que es de puro sentido común. Una vez que ese núcleo que está cerrado, que no se comunica para no poder ser intervenido, fija las posiciones, se comunica a gente que está en Bélgica, que por lo tanto, son más complicados de controlar para la inteligencia francesa, no es casual que estén en Bélgica. Si todo se hace en Francia, la inteligencia francesa tiene más probabilidades de llegar a enterarse de algo y llegar a tiempo. Cuando colocas grupos en lugares distintos, de esta forma, estás ganando espacio de maniobra. Reduces el riesgo de que te detecten y te bloqueen la operación antes de tiempo. Bien, lo que ha llegado a continuación, más o menos lo sabemos, salvo lo que está pasando esta mañana, que yo desde que salí de casa a las ocho no he podido apenas enterarme, pero bueno, le insisto que las imágenes de ver al ejército francés armado hasta los dientes paseando por las calles de Saint-Denis no es una imagen que un europeo esté muy acostumbrado a ver. Vamos a un escenario distinto. Las últimas declaraciones de los políticos franceses son muy impresionantes y sobre todo fue un acto histórico que creo que los medios de comunicación españoles apenas han dado relieve cuando la República Francesa solicita a la Unión Europea la activación del artículo correspondiente al sistema de seguridad colectiva. El sistema de seguridad colectiva es una herencia del Tratado de Bruselas de 1948. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial empezamos los europeos a rehacernos y hay tres tratados en línea que conforman el orden de seguridad. El año 47 es el Tratado de Dunkerque entre Reino Unido y la República de Francia. El año 48 el Tratado de Bruselas Reino Unido-Francia más el Benelux. El año 49 el Tratado de Washington Tratado Fundacional de la Alianza Atlántica. Tres tratados, tres años donde se conforma todo. Los actuales artículos del Tratado de Lisboa provienen del Tratado de Bruselas y es la cláusula original de mutua defensa transformada en un sistema de defensa colectivo. Bien. La característica de ese modelo de cláusula que no aparece en el Tratado de Washington que no está en la OTAN pero sí en la Unión Europea es el matiz entre comillas de que no solamente los miembros están afectados de igual manera por lo ocurrido sino que tienen que reaccionar con todos los medios a su disposición. El Tratado de Washington no lo tiene. Deja a las partes el valorar cómo van a actuar. Es un tratado más moderno porque los norteamericanos como potencia americana digamos limitan su vínculo con Europa. Lo que hacen los tratados actuales de la Unión Europea es recoger la tradición de la Europa moderna de los siglos 16, 17 y 18 que entonces eran cláusulas secretas y luego ya pasan a ser cláusulas públicas de mutua defensa por lo tanto nuestro destino está unido. Estamos viviendo un momento en el que el crédito de la Unión Europea no pasa por su mejor situación. La eurozona está regular Schengen está en cuestión es decir la libre circulación de personas y la política exterior de seguridad y defensa común es papel. una vez que Francia activa si la respuesta no es creíble el daño que se realiza a los tratados y a procesos de integración es enorme y Francia lo ha hecho muy conscientemente. Esto por tanto va a tener consecuencias muy importantes más aún cuando esa activación implica algo políticamente muy delicado que es la palabra guerra. Nosotros hemos oído al presidente francés al señor Hollande ante la televisión dirigiéndose a todos los franceses diciendo estamos en guerra. No es la primera vez ya con Charlie Hebdo lo habían dicho pero digamos se le daba menos importancia eran más palabras en sede parlamentaria no tenía el impacto social. En este caso primero el presidente de la república después el primer ministro han hablado de que estamos en guerra y el acto jurídico de dirigirse a Bruselas y pedir la activación de la cláusula implica que ha habido una agresión que tiene que ser valorada como guerra. Recordemos que en los días del presidente Bush bueno algunos no podéis recordar porque no habéis nacido o cosas semejantes ni siquiera los de segundo estabais todavía en condiciones de recordar mucho en los días del ataque a Nueva York y a Washington el entonces presidente norteamericano señor George Bush dijo nos han declarado la guerra y el entonces presidente francés señor Shigat dijo no, no esto no es una guerra esto es un problema de seguridad interior esto se tramita se reconduce a través de la policía y la inteligencia pero esto no es una guerra. En España hubo manifestaciones tremendas hubo tensiones enormes que acabaron como acabaron y en el fondo hoy los grandes partidos se niegan a decir que estamos en guerra pero Francia no solamente lo ha dicho sino que ha activado los tratados ha activado el formato dentro de la Unión Europea por el cual se resuelve esto cambia por lo tanto radicalmente el tema en estos momentos y ya en campaña electoral ninguno de nuestros dirigentes quiere oír ni hablar de tener que pronunciarse sobre este tema pero no van a poder evitar de aquí a las elecciones que el tema vaya surgiendo tanto porque algún periodista independiente que alguno hay todavía les pregunte como porque la propia agenda de la Unión Europea va a plantear el tema en más de una ocasión y por lo tanto eso le va a generar una enorme inseguridad y vamos a ver a la sociedad tensa incómoda porque nos habían convencido de que no estábamos en guerra que como si teníamos algún pequeño problema y de pronto descubrimos escuchando al presidente de Francia y escuchando ayer la señora Mogherini nuestra ministra de la dimensión exterior de la Unión Europea que el tema se ha activado y se está consolidando la agenda del presidente Hollande tiene ahora dos puntos fundamentales su viaje a Moscú para hablar con Putin su viaje a Washington para hablar con el presidente Obama en ambos casos lo que hay detrás es la formación de una nueva alianza que haga uso de la fuerza para tratar de contener al Estado Islámico y detrás de ello la propia agenda de Oriente Medio en Oriente Medio pasan cosas muy distintas hay una guerra civil en Siria entre Sirios entre Chiritas Sirios y Suníes Sirios pero es una guerra internacional en la que están compitiendo Irán y Arabia Saudí por el control de la cuenca alta del Eufrates hasta llegar al Líbano todo ese eje es un eje estratégico porque une el Mediterráneo Oriental con el Océano Índico casi nada ese eje es básico para la estrategia iraní en estos momentos concentrarnos solo en golpear al Estado Islámico es hacer el juego a Irán y no todo el mundo está tan interesado en hacer el juego a Irán sobre todo porque eso es dar la espalda a los Estados Árabes que son nuestros vecinos que son nuestros clientes y con los que tenemos una relación muy intensa el equilibrio entre cómo castigar al Estado Islámico sin que ello beneficie de forma masiva a Irán es el tema que ocupa hoy a los diplomáticos europeos pero es un tema muy complicado más aún cuando la opinión pública europea ha sido educada en los colegios en la idea de que fuimos muy malos porque colonizamos toda esa parte del planeta e impusimos nuestros valores y que por lo tanto nunca más debemos hacer eso si fuimos muy malos porque estuvimos allí ¿por qué queremos volver? si volvemos haciendo uso de la violencia a continuación ¿cuál va a ser el objetivo político al que vamos a ir? porque uno no puede usar la fuerza la violencia si no es para algo ¿cuál es ese algo? ¿a dónde queremos ir? ¿cuál es el equilibrio que queremos imponer en Oriente Medio? sencillamente vamos a traicionar a los árabes para hacerle jugar a los iraníes ¿ese es el objetivo último que queremos hacer? no toda la opinión pública lo va a entender bueno sencillamente entramos en una nueva fase en la fase en la que los europeos van a tener que volver a abrir la carpeta el dosier de estamos no estamos en guerra si estamos en guerra ¿cómo actuamos? tradicionalmente los europeos desde la segunda guerra mundial nos hemos acostumbrado a que si hay que usar la fuerza para eso está nuestro hermano mayor que es Estados Unidos perfecto Estados Unidos hace unos años después de los atentados de Washington y de Nueva York nos planteó uno estamos en guerra dos la amenaza es perfectamente obvia tres tenemos que intervenir en la zona para estabilizarla acabar con los radicales apoyar el desarrollo socioeconómico para garantizar el crecimiento de las clases medias y por lo tanto de un islam moderado y nosotros lo que dijimos a los norteamericanos es ¡buf! ¡qué lío! eso es muy complicado eso es neocolonialismo eso no podemos hacerlo los norteamericanos tomaron nota y dijeron ¡perfecto! vosotros sois los vecinos no nosotros nosotros vamos a bombardear a aquellos que nos han atacado y nos volvemos a casa y se acabó pensar que los norteamericanos van a volver es iluso no vuelven la alianza atlántica nunca volverá a ser la que fue el vínculo transatlántico es historia o sea tema del que hablamos profesores de historia pero del que se habla mucho menos en relaciones internacionales la alianza atlántica es una agencia donde se preparan algunas operaciones comunes pero no es la alianza que fue el matrimonio entre Estados Unidos y Europa se disolvió con acuerdo de ambas partes mejor separados que juntos y ya está si tenemos que intervenir y tenemos abierto Siria e Irak tenemos un conflicto en Libia tenemos el Sahel patas arriba hay guerra civil en Nigeria ¿quién va a dirigir la operación? ¿quién va a financiar la operación? cuando el Banco Central Europeo y la propia Unión Europea nos está pidiendo que controlemos los déficits se abren enigmas totalmente nuevos un escenario para el que Europa no está en absoluto preparado en absoluto pero que lo tiene ahí y ese ahí que es la amenaza yihadista se complica con otros temas se complica con dos temas que tienen que ver con el Islam uno los crecientes flujos migratorios sur-norte dos los problemas de integración de las comunidades musulmanas en el conjunto de Europa punto uno las corrientes migratorias Europa es la parte más agregentada del planeta tenemos países con medidas de edad superiores a los 40 años lo que evidentemente hace que alguien de 60 parezca un chico joven y que los estados de bienestar y el régimen de pensiones esté más que en duda no es posible con tan poco joven trabajando que el estado de bienestar se pueda mantener en pie en el sur las medias de edad son inferiores a 30 años y hay países que están muy sobre el 20 y países como Yemen que no está en el sur sino en el este que tienen una media de edad inferior a los 20 años las familias tienen muchos hijos ya no hay tanta mortandad por infecciones posparto ni de los niños ni de las madres por lo tanto los chicos salen adelante no reciben una buena educación o no reciben educación y llega un momento en que quieren casarse y quieren tener vida propia y no hay opción no hay opción esos estados no tienen el nivel de desarrollo económico social como para ofrecer puestos de trabajo a todos ellos y tampoco tienen educación para ser mucho más que albañil por lo tanto los que valen los más valientes van a optar por la inmigración y los otros van a tratar de sobrevivir en casa tenemos un potencial de millones de personas del sur del sur árabe y del sur subsahariano que va a subir porque no tiene nada que perder porque tiene que hacerlo porque no tiene futuro en casa a esas corrientes migratorias que tienen por lo tanto un carácter básicamente social son circunstancias socioeconómicas se unen los flujos migratorios derivados de conflictos de inestabilidad si hay guerra en Nigeria si hay conflictos en Chad en Malí en Sudán si hay guerra abierta en Libia si hay guerra de hecho en Egipto en la primera zona de Sinaí si hay países como Argelia que siguen una situación muy 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 complicada pues esta gente tiene que hacer algo si nos vamos mucho más al este ya entramos en la guerra Sirio-Iraquí donde hay millones de personas que han abandonado sus domicilios y que saben que nunca van a volver bueno esa gente lo que hace es incrementar el flujo migratorio de origen social en busca de un futuro ¿podemos recibirlos? aquí hay planos distintos en estos momentos Europa tiene una situación económica delicada y por lo tanto incrementar el gasto social en el corto plazo es muy complicado hay países como España que tiene un nivel de paro muy alto y por lo tanto las autoridades dicen mire yo no estoy en condiciones ahora es verdad que a medio plazo necesito a esa gente sobre todo necesito a los refugiados porque estos vienen con la carrera hecha cuando hablamos de los sirios los sirios son ingenieros son médicos son profesores esa gente viene con la carrera hecha y la han hecho bien son muy buenos profesionales la sociedad siria es una sociedad desarrollada no es ninguna tontería esa gente puede venir e incorporarse y aportar pero en estos momentos Europa no está muy en condiciones ese hecho o a ese hecho se suma otro que es el debate europeo sobre la integración Europa viene desde hace siglos recibiendo gente de lugares distintos no plantea ningún problema eso es la vida y es más un cierto nivel de multiculturalismo aporta es muy positivo y ya está no hay ningún problema el problema surge cuando bolsas de inmigración que responde a una coherencia cultural decide no integrarse decide crear un estado dentro de un estado cosa que está ocurriendo en Francia en el Reino Unido en Alemania por citar solo los tres países más importantes de Europa donde estas bolsas se cuentan por millones y eso genera un debate político y genera tensión en los partidos y genera la aparición de nuevos partidos políticos que responden a esa preocupación mientras que los partidos tradicionales tienen a ponerse de perfil porque es un tema delicado es la razón por la cual el Frente Nacional es el segundo partido de Francia es la razón por la cual ha crecido tanto un partido en el Reino Unido que se llama United Kingdom Independent o las manifestaciones que vemos en Alemania continuamente ese bullir ese hervor es el resultado de un debate público sobre la cuestión de la identidad barra integración ese tema lo tenemos hoy sobre la mesa y al final la cuestión migratoria la cuestión de la integridad y la cuestión de la seguridad que son distintas que tienen cohesión propia se mezclan en un batiburrillo a propósito del ejercicio de la violencia por parte de grupos yihadistas entonces ya vemos yihadistas en los sirios que intentan entrar por Grecia y vemos detrás de los yihadistas intentos de hacer crecer las digamos comunidades que no se integran aparece el miedo aparece la inseguridad aparece el radicalismo aparece la pérdida de sentido de las medidas de las cosas algo que es más fácil hacer en un entorno académico en un campus tan agradable como es este además con este tiempo primaveral en pleno noviembre pues aquí es muy fácil ser medido tener sentido de las cosas matizar pero cuando salimos de un campus tan agradable como este y entramos en la vida cotidiana la gente la opinión pública se reserva el derecho de teniendo siempre razón entrar en la desmesura y la desmesura es exactamente lo que el agresor busca de nosotros que el miedo que los nervios que la inseguridad nos lleven a perder el sentido de la mayoría de las cosas y empecemos a dar bandazos debilitando a los gobiernos y tensando la relación entre las distintas comunidades dentro de nuestros estados y ya creo que habla más que suficiente así que ahora nos toca a vosotros hablar de decir hacer cuantas preguntas consideréis oportuno gracias gracias aplausos